Yo dejé un mejilla ahí. Una de mis fuentes. Estaba Hipólito ahí. Sí. ¿Y qué tal, Hipólito? Bien, bien. Siempre bien. Hipólito siempre bien, contento. Qué buen ánimo. Muy entusiasmado. ¿No está asustado por las elecciones? No, no, no. Me dijo que lo iba a ganar con un 70%. Las encuestas que él maneja indican eso. Me dio unos números de Abel Martínez y me dio otros números de Leonel Fernández. Según las proyecciones de él, Leonel va a sacar menos de un 20 y Abel estará entre un 8, un 10, por ahí. Él tiene sus encuestas que hace. Hipólito tiene muchos años trabajando con ese asunto de las encuestas. Y ese comentario sumado a una proyección que hacía o a unos comentarios que hacía Leonel Fernández ayer en televisión de que las encuestas son todas manipuladas, que el gobierno la está pagando todas. Digo, uno tiene que ver cosas y ver cosas, ¿verdad? O sea, que a usted le están pagando. Sí. Yo digo, ¿y dónde están las encuestas que está haciendo Fuerza del Pueblo? Porque hay que saber las encuestas que ellos están haciendo. El PLD y Fuerza del Pueblo no, para los fines públicos, ¿verdad? No están haciendo encuestas. Siempre han pagado encuestas. Todos los partidos. Incluso han comprado compañías de hacer encuestas para su servicio. Pero en esta oportunidad ellos no hacen encuestas. Ellos se les olvidó para contratar encuestas. Digo, ¿qué sinvergüenzas son? Las encuestas que son un método, si se hace con el rigor científico, que bien pueden demostrar una proyección para algo que se está esperando. Y el teleprompter llegaron aquí casi, antes se hacían encuestas, pero con la intensidad en la vida política llegaron con Leónel Fernández. Claro que sí. Pero parece que ya... ¿Leónel? Sí, con la intensidad. En la vida política partidaria. Teleprompter. Encuestas se hacían. No las encuestas, no. Encuestas se hacían, pero no con tanta intensidad. Claro, pero aquí del año 1986, Gallup ha venido publicando regularmente proceso electoral tras proceso electoral. Pero el que más... Le vamos a dejar el metro, vamos a dejar la reforma constitucional, pero no le atribuyamos cosas que no tienen mérito. Pero no digo que no es mérito, es que él ha insistido tanto en ese tipo de herramientas y de esas cosas que me llama la atención el hecho de que se diga ahora, desde el litoral, es que se ha creído siempre en eso, que no tienen los méritos de esas encuestas. Bueno, yo creo que en esa línea, lamentablemente, lo que aquí está pasando es que el proceso electoral lo que está dejando es un escenario muy marcado, muy definido, y gente que simplemente no le importa nada. Parecería que cree que el mundo se va a acabar después de mayo y desacreditan a todo el mundo y usted no está de acuerdo con lo que ellos plantean y usted es una bocina, lo compró el gobierno, o está pagando, qué sé yo, cuándo, un millón de pesos en publicidad y, por ejemplo, no es la primera vez que Leonel se refiere a eso. Leonel, pienso que de una forma muy injusta, criticó o intentó desacreditar a la Galo porque no la publicaba él hoy, sino la publicaba otro medio de comunicación, otro grupo de medios, señalando como que eso era un descrédito para ese grupo de medios. O sea, es un camino lamentable que está tomando esto, donde están quemando naves sin necesidad y rompiendo vínculos y relaciones que no necesitan hacer. Y dos detalles. A muchos niveles, lamentablemente. Y dos detalles de eso. Personas que están diciendo algo que ellos mismos hacían, pero uno no debe mirarse tanto en el pasado, pero yo creo que el mundo no se va a acabar. Pero, señores, el PLD, por ejemplo, para poner un caso. Están 39 días y en 39 días se va a saber la verdad. Pero espérate, pero además... Quedan solo 37 de campaña. De campaña, pero en 39 días van a contar los votos, ¿verdad? Entonces, ahí se va a ver si es verdad o es mentira, que tiene 60, 22, 23 y 7, 8, 9. La cuarema... Y sale así, ¿qué van a decir? La cuarema electoral es... Y sale así, ¿qué van a decir? Porque son políticos. Son políticos. Pero hasta un punto. Pero peor, pero peor. Esos son unos charlatanes. Esos son unos charlatanes después. Pero peor aún. Yo te voy a decir... ¿Dónde están los jodidos de dos millones de votos, por ejemplo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los dos millones de votos que andan floreteando? ¿Dónde están? Tienen 10 años floreteando. ¿Dónde están los dos millones de jodidos de votos eso? El malo del otro. ¿Tus habladores del diablo? No jodan a mí. ¿Sabe que lo malo...? No se sulfure. No, es que es verdad que tienes razón. Uno tiene que molestarse por eso, es verdad, tienes razón. Sigan así. Hay gente que le dice a uno, por ejemplo, ayer... Un político. Ayer me decía alguien... ¿Vos seguís aquí? ¿Tú seguís aquí? El 20 de mayo soy yo. Si no me muero antes, Dios me libre. Que lo raro que hay en este ambiente es que esto parece casi unas elecciones de Estados Unidos, porque uno no nota esa intensidad y esa bravura que se había en campañas anteriores. Me decían, yo no sé si esto es malo o es bueno, pero lo cierto es como que estos son, diríamos, como unas elecciones como, no tallotas, sino como sin sabor, no sé, como no hay gusto, no sé. Porque se sabe que va a perder, ya no invierte su dinero y además los empresarios no dan. Claro. O sea, es que la cosa está así. Ese es el tema de las encuestas. Cuando las encuestas dicen tal cosa, entonces los empresarios se agachan. Lo que primero ven... No voy a votar mi dinero. ¿Tú sabes lo que primero ven las encuestas? Los empresarios. Pero usted sabe que es la particularidad de este proceso, que es que tuvimos una encuesta en febrero, señores. Y una encuesta con una muestra de cuatro millones de gente, de cinco millones de gente, que fue a votar y marcó una línea. Y sumando, pero yo quiero una reflexión. O aquí no creemos que tú sos alcalde de los sacos del PRM, los sacos Luis Abinader. Y yo quiero una reflexión a la par de los políticos que hoy están criticándolo todo. Y me refiero al PLD, me refiero a la fuerza del pueblo. Miren, lo mismo que está ocurriendo ahora con el PRM y específicamente con Luis Abinader. Hace poquito ocurrió con Danilo Medina. Y no importaba lo que dijera el PRD entonces y el PRM entonces. Danilo Medina, ¿tú sabes cuánto sacó? 62%. Y es el mismo panorama y la misma ambulancia. Y la gente que está ahora con el PRM, muchos se cambiaron de esos de los pueblos. Y era una línea. Y Danilo, no importa lo que hiciera Danilo, hoy tú sabes lo que es sacar 62% en una reelección. Eso mismo se va a dar ahora. Pero ¿y por qué se va a acabar el mundo ahora? Y no ha pasado absolutamente nada como que cambien. No le están dando una puñalada a alguien ni nada. No. Hay tiempo, sí hay tiempo. Ahora es el tiempo de Abinader como fue el tiempo de Leonel. Miren, no importa lo que se hiciera. En el 2008 Leonel iba a ganar, no ganó. En el 16, 62%. Ahora en el 24, por encima de 60 va a ganar Luis Abinader. Pero no, esto, miren, el que cree, se pone a analizar esto, mira, porque tú sabes, eso es ridículo. Son los números que están ahí. Y a la gente con lo que le... Pero además la percepción. Ahora es la percepción y la realidad. A la gente con lo que le coge. Exactamente. Hay momentos políticos para cada cosa. Hay momentos políticos en los cuales Luis está todavía en un punto en el cual la gente le celebra todavía todo. Hasta los errores se lo celebran. Eso pasa con los políticos. A mí no les pasaba también lo mismo. Tú hiciste esa referencia. Y una posición... Sí, señor. Y una posición desarticulada. Que no está todavía... Un PLD que todavía no han pasado ocho años mínimo para que el país pueda recordarse lo que una vez fue una obra de gobierno para mí bastante buena. Y un Lionel Fernández que de alguna forma no le ha dado descanso a este país en 30 años. Lionel ha estado presente en laboratorios electorales todo el tiempo durante 30 y 30 y pico de años. Y hay un desgaste natural de su liderazgo.